En este caso bien particular, yo destaco como primera opción identificar claramente el tema de investigación. En este caso bien particular, ustedes saben muy bien que pueden surgir a su mente muchos términos relacionados al tema, ¿verdad? Es bien importante que ustedes más o menos organicen esos términos, vayan de los general a los específicos y si tienen oportunidad, cuando vayan a realizar la búsqueda, que a modo de demostración lo vamos a ver ya pronto, deben entonces limitar la búsqueda en alguna de las áreas presentes. Por ejemplo, la pueden limitar por subject heading o por palabra clave o keyword como ven en pantalla. Así que en este caso bien particular, quiero destacar que hay varios portales a través de internet, como estos que les presento aquí en pantalla, de distintas universidades que les presentan a ustedes ejemplos concretos de cómo realizar la búsqueda por tema. En este caso, yo se lo voy a demostrar ya mismito. De igual forma, queremos destacar que ustedes pueden utilizar operadores booleanos, como ven aquí, son los más comunes, los que ven en pantalla como and or enough, donde ustedes pueden combinar los términos, pueden excluir términos o simplemente buscar mayores resultados, ¿verdad? Como pueden ver aquí, and regularmente se utiliza para buscar artículos donde mencionen dos temas o más, ¿verdad? Podemos combinar dos, tres, cuatro, dependiendo de la necesidad de información que ustedes tengan. De igual forma, en el caso de or, como ven aquí en pantalla, pueden ustedes presentar varios términos y ampliar la búsqueda, ¿verdad? Porque entonces le están diciendo a la plataforma que busque cualquiera de los temas que se presentan en pantalla. Y como lo dice la palabra not, ¿verdad? Es exclusión. Ustedes están eliminando términos que no desean que aparezcan en sus resultados. Cuando presentamos esto en formato de gráfica o de imagen, ustedes pueden observar aquí, ¿verdad? El diagrama de Venn, que normalmente lo podemos entender mejor si lo vemos así como una imagen, ¿verdad? Cuando tenemos dos términos y coinciden, pues este sería el resultado de and. Cuando es or, nosotros vamos a recoger, ¿verdad? Todos los resultados de todos los términos que utilizamos. Y en el caso de not, estamos excluyendo términos. Por eso se ve marcado esta área de acá en pantalla. Así que es bien importante que esto ustedes ya de por sí lo tengan claro en su mente previo a iniciar la búsqueda para que se les facilite el interpretar los resultados y poderlos seleccionar de mejor forma, ¿verdad? Ahora bien, bien, bien importante destacar que ustedes también pueden combinar los términos por distintos encasillados, ¿verdad? Y lo van a ver ya mismo, van a observar que las plataformas, no todo lo tienen que escribir en una oración o en un solo encasillado. Pueden marcar varios y combinar los términos. Y cada uno de los términos, limitarlos por categoría o campos, ¿ok? Como por ejemplo, normalmente tenemos un término en mente, pero tal vez queremos que ese término aparezca en el título del artículo o en el resumen, o tal vez tienen el nombre del autor, pero no tienen la información relacionada al tema claramente, así que quieren buscar por autor. Ustedes pueden hacer ese tipo de combinación y la búsqueda es bien efectiva. Y también aquí les muestro algunas áreas que no muchos estudiantes la utilizan, ¿verdad? Pero queremos destacarla porque es muy útil. Es la parte de buscar por frase, truncar y utilizar el wildcard, ¿ok? En este caso, frase se refiere a que ustedes tienen en mente, ¿verdad? Una oración, una frase, una combinación de términos comunes que quieren investigar. Como por ejemplo, hoy día sabemos que el COVID-19 en Puerto Rico es una frase que nos viene a la mente casi a diario, ¿verdad? Por el concepto de las noticias, la televisión, las redes sociales y todo lo que estamos viviendo actualmente. Si ustedes quieren buscarlo tal y como lo piensan, pues tendrían que colocarlo como entre comillas, ¿verdad? Como ven en el ejemplo, de igual forma pueden observar en pantalla que tienen la opción de truncar, que es este asterisco pequeño que ven aquí. Ustedes tendrían que colocar el término y colocar ese asterisco en la parte donde ustedes quieren sustituir la letra. En este caso, lo que están haciendo es añadiendo posibilidades a los resultados que quieren alcanzar, ¿verdad? Como por ejemplo, el ejemplo que les presento aquí es de terapia, therapy. Ustedes quieren que aparezca therapy, pero también quieren que aparezca de manera plural. En el caso de vacunas, pues ustedes quieren que aparezca de distintas formas también y combinarlo con otro término. Pues pueden también hacerlo con los asteriscos, ¿verdad? Y amplían los resultados. De igual forma, el wildcard funciona similar. La diferencia es que lo colocan en el mismo centro o en alguna otra parte de la palabra, no al final, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Es lo más común que podemos ver donde se está sustituyendo una palabra, una letra, perdón, dentro de esa palabra. Y vamos a ver algunos ejemplos ya mismito. Y finalmente, la opción de las citas también es bien común en estrategias de encontrar mayor cantidad de información. Y a esto a lo que me refiero es que ustedes, cuando buscan una información y al final aparece una lista de referencias, regularmente van a poder identificar algunos enlaces que les provee el mismo artículo, ¿verdad? Y estas son las citas o referencias que la publicación utiliza, ¿verdad? Esto los va a llevar a información relacionada al tema y les va a ampliar, ¿verdad? La cantidad de resultados. Así que con esta guía inicial, que luego lo voy a compartir con ustedes, ustedes pueden comenzar a realizar una búsqueda. ¿Cómo lo van a hacer? Pues miren, voy a abrir aquí el portal. En el portal, ustedes van a ir aquí al portal de la Universidad de Puerto Rico, en Macao. Van a poder observar que ustedes tienen en la parte superior derecha la opción de biblioteca. Y aquí ustedes van a ver, bajo recursos, esta opción, ¿verdad? Quiero dejarles saber que si ustedes están conectados desde afuera, ¿verdad? De manera remota, no en la red institucional, pues deberían utilizar un username y un password, que luego le voy a facilitar a la profesora para que se los comparta, porque esta información es, ¿verdad?, confidencial solo para personas que estén en nuestra institución. Pero sí el acceso lo tienen disponible para conectarse desde afuera. Ciertamente en ocasiones es un poco inestable, así que en caso de que ustedes tengan problemas, lo que se recomienda es que vengan a la institución. Sabemos que ya poco a poco han ido integrándose al salón de clases, ¿verdad?, algunos de los casos, así que cuando estén conectados aquí, lo primero que les deseamos, ¿verdad?, explicar claramente dónde están disponibles esas bases de datos y cómo accederlas. Ustedes irían a este enlace que dice bases de datos, ¿ok? Dentro de recintos, si estuviesen fuera, sería accesos remotos, ¿ok? Vamos a marcar esta opción. Van a ver la lista completa de todas las bases de datos suscritas. Ustedes van a ver si en el caso que ya conozcan cuáles son las más comunes en su área de especialidad, pues pueden buscarla en orden alfabético. Pero si no tienen idea de cuál es utilizar, pueden ir al listado por materia. Aquí están las materias en inglés. Ustedes en el área de la administración podrían seleccionar algunas de las que, ¿verdad?, están aquí en pantalla. Ciertamente van a ver que casi todas se concentran en unas dos plataformas principales, como pueden notar ProQuest y EBSCOhost, ¿verdad? En este caso bien particular, voy a comenzar a la explicación con ProQuest. Me gustaría saber si ya algunos de ustedes la han utilizado anteriormente. Vamos a ver, ¿hay alguno que ya haya navegado en esta plataforma? No. ¿No? ¿Ok? Pues quiero decir que es nuevo para ustedes. La base de datos principal en el área de administración de empresas es Ivy Info Global, ¿verdad?, como ven aquí. Esta base de datos comprende una gran cantidad de revistas profesionales de distintos temas en el área de la administración de empresas. Sin embargo, yo recomiendo que también ustedes vayan a este enlace que dice Change Database para que ustedes puedan ver todas las bases de datos adicionales que esta plataforma les provee. Ivy Info está dentro de ProQuest One Academic, así que si ustedes marcan esta opción, automáticamente van a ver no solamente artículos de investigación, sino también videos. Van a ver otras, otra cantidad de información valiosa en el área no solo de administración de empresas, sino también en el enfoque de la salud, ciencias sociales, educación, ¿verdad?, dependiendo de los temas que ustedes estén trabajando, pueden entonces seleccionar esta. Y una que quiero destacar grandemente es ProQuest Dissertation and Thesis, que en este caso, a pesar de que es multidisciplinaria, tiene una gran cantidad de recursos en el área de la administración de empresas, y es porque comprende todas las publicaciones de investigación en el área a nivel doctoral y a nivel de maestría, tanto de Estados Unidos, de Puerto Rico y a nivel internacional. Así que yo les recomiendo que marquen esta opción y se habilita cada una de estas funciones que ven aquí. Marcamos Use Select Data Basis. Y rápidamente, como observan, ya ella me cambió el nombre y me dice que estamos buscando en la base de datos principal, la grande, ¿verdad? Nosotros podemos buscar de manera sencilla en este encasillado, pero también podemos hacer una búsqueda avanzada en la parte superior. Bien importante observar que la misma plataforma les provee a ustedes una guía de cómo realizar las búsquedas, ¿ok? Esa guía la pueden acceder aquí en Search Tips. Vamos a marcarlo. Vamos a ampliar acá. Y aquí ustedes van a observar que ella les va a dar no solamente algunas de las recomendaciones que yo les brindé de manera introductoria, sino que ella les va a añadir otras alternativas adicionales, ¿verdad? Como el signo de mayúscula, de minúscula. Ustedes pueden ampliar la búsqueda o hacerla más específica con distintos comandos. Yo les recomiendo que ustedes vean esta tabla, ¿verdad? De operadores booleanos, campos y caracteres especiales para que ustedes también puedan combinar de otra manera los términos de búsqueda. ¿Ok? Como pueden ver, bien amplia esta guía y con unos ejemplos concretos que ustedes pueden replicar. ¿Ok? Así que esto, ¿verdad? Luego con calma ustedes lo cotejan. Muy bien. Pues vamos entonces a ir directamente a dar ejemplos de cómo realizar la búsqueda. Vamos aquí a Advanced Search. ¿Ok? Pues aquí ustedes pueden escribir el término en inglés. Es recomendable porque les amplía la cantidad de resultados que van a ustedes a poder acceder. Sin embargo, si ustedes la información solo la quieren en español, así lo pueden hacer. ¿Verdad? Pero reconozco que no es mucha la información en otros idiomas. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo bastante general. Voy a colocarlo para que ustedes vean cómo ella organiza la información. Y van a observar que mientras yo escribo, ella ya me está dando algunas recomendaciones de distintas combinaciones de términos. ¿Verdad? Si por ejemplo yo escribo International Trade y lo limito a materia porque quiero que esa sea la materia principal, pues así lo debo establecer aquí en este menú. Luego entonces yo quiero esa materia combinarla con comercio electrónico, por ejemplo, transacciones electrónicas. Pues entonces yo escribo el término y veo y observo cómo ella también lo presenta. ¿Verdad? Si quiero cambiarlo, puedo cambiarlo, ¿verdad? Seleccionando alguna de las alternativas que ven aquí. Ahora bien, yo quiero añadir otra línea y decirle que puede también aparecer el término e-commerce. ¿Verdad? Porque es bien común también abreviarlo. Así que podemos dejarlo de esa forma. Podemos también decir acá donde yo quiero que aparezca el término. Así que vamos a decirle que aparezca en el resumen, que yo lo pueda ver. Y puedo limitar la búsqueda. Como observan, importante que sepan que ustedes pueden recibir los resultados en texto completo y especificarle que sean artículos de investigación. Peer review significa que son artículos revisados por expertos, ¿verdad? Quiere decir que son confiables y ustedes ya no tienen que pasar por el proceso de evaluación, ¿verdad? Así que para propósitos de una tarea académica, esto es lo recomendable que ustedes limiten sus resultados. Pueden limitar también las fechas. Si lo quieren dejar abierto para ver todo lo que hay, vamos a hacerlo de esa manera primero. Y van a poder observar que en este caso bien particular salieron muchísimos resultados. ¿Por qué? Porque yo hice una búsqueda bien general. Ahora, yo puedo organizar la información de distintas formas. Puedo limitar la fecha, decirle que quiero lo más reciente. Vamos a ver, y también decirle que en vez de que aparezca en el resumen, que aparezcan los términos como materia principal para obtener menor cantidad de resultados. Como pueden ver, ya siguió bajando. Ahora, vamos a imaginarnos que nosotros queremos otro lenguaje, no queremos que sea inglés, solamente queremos lo que aparece en español. Pues ustedes seleccionan español. Y como pueden notar, aquí tenemos varios artículos en español académicos. Así que esto es un ejemplo de la manera en que ustedes pueden navegar en la plataforma y realizar una búsqueda bien específica. Ahora bien, ¿qué nosotros vamos a hacer con esta información? Ustedes pueden seleccionar algunos de los artículos y enviárselos al email. También pueden imprimirlo, pueden grabarlo. Pero de igual forma, de igual forma, tienen que ver la información que ven en pantalla para que se aseguren que la misma va de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Por ejemplo, aquí en pantalla, van a poder observar que les aparece la información en formato PDF. Si esto es lo que les interesa, entonces ahí es que ustedes deciden, ¿verdad?, qué hacer con la información. Si no es, ustedes van hacia atrás y entonces dicen, voy a desactivarlo. Y luego entonces miran el otro. Así que ustedes pueden jugar con esa opción. Bien importante, algo que siempre enfatizamos es que ustedes deben tener también la cita de cómo aparece la información. Así que van aquí a site. Pues entonces van a marcar APA séptima edición. Y aquí en pantalla ustedes van a ver la referencia que van a copiar y a pegar en su trabajo. ¿Ok? Organizado ya de por sí en el manual de estilo APA. Así que esto es de gran beneficio para el grupo. Pues aquí ustedes van a observar que tienen entonces la información en pantalla. Y luego van a hacer lo mismo con los próximos artículos que ven. ¿Verdad? Si ya tienen otros marcados, van a ir cotejando. Y finalmente van a buscar grabarlos en un archivo o simplemente bajarlos en su computadora. ¿Ok? Bien, bien importante. Hay estudiantes que prefieren utilizar el correo electrónico para guardar la información. Pues pueden marcar el sobre. Pueden entonces especificar que les va a incluir el mensaje. Y escribir aquí su correo electrónico con su nombre y el mensaje. ¿Verdad? Hay veces que de momento queremos identificar, ¿verdad? Que correo electrónico es el que estamos enviando. Si no escriben nada y no se acuerdan que es pro, pues a lo mejor, ¿verdad? Pasan por altos mensajes. Así que yo recomiendo que lo personalicen el mensaje para que no lo olviden. Llenan esta información y marcan continuar. ¿Ok? Como pueden observar, es bien sencillo. Es rápido. Les llega la cita en el mismo formato que ven en pantalla. Y ustedes van a poder manejar la información luego en un futuro. Yo recomiendo que ustedes hagan este proceso rápidamente que encuentren la información. ¿Por qué? Porque estas plataformas se actualizan diariamente. Puede ser que un artículo que encuentren hoy, mañana no esté. Y puede ser que mañana hayan otros artículos disponibles. Así que la recomendación es que al momento de identificar el artículo que les interesa, ustedes lo graben o se lo envíen al email para que entonces luego lo puedan cotejar con un poco más de calma. ¿Está bien? Así que es maravillosa la base de datos de ProQuest. Es una de las más utilizadas en el área de administración de empresa por la cantidad de información que contiene en esta área de especialidad. Como pueden notar, pueden combinar muchos términos. Pueden organizar la información de distinta manera. Como ven aquí a mano izquierda. Incluso pueden buscar lo más reciente siempre primero, ¿verdad? Que muchas veces, dependiendo de la tarea, nos dicen que tiene que ser del año en curso, de los últimos cinco años. Pues ustedes aquí lo pueden especificar, ¿verdad? Eso es sumamente importante. De igual manera, el tipo de recurso, ¿verdad? De manera de repaso, es bien importante siempre enfatizar que para trabajo académico debemos utilizar fuentes primarias, ¿verdad? Y son aquellas fuentes primarias las que establecen información del autor principal, que son de investigación y que son confiables. Quiere eso decir que esta plataforma, eso es lo que les va a ofrecer a ustedes, ¿verdad? Así que siempre, siempre limiten su búsqueda peer review. Busquen específicamente los años y establezcan también el idioma, ¿verdad? Para que se les haga mucho más fácil. Voy entonces a darle una breve explicación de cómo funciona la plataforma EBSCOhost, ¿ok? Así que voy a abrir otra página. Vamos a hacer el mismo ejercicio de visitar el portal. Y seleccionar. Vamos aquí a recursos, bases de datos. Vamos a seleccionar entonces otra de las bases de datos que es de común uso. Aquí, ¿verdad? En la Universidad de Puerto Rico en Macao, Academic Search Ultimate. Pero de igual forma, dentro de EBSCOhost, les va a aparecer también otras bases de datos adicionales, como pueden observar, ¿verdad? Que les da toda la lista de las bases de datos y ustedes las marcan, las que deseen buscar. En este caso, pueden observar que Academic Search Ultimate es la primera opción en pantalla. Ustedes pueden ver que especifica, que es peer review, que tiene de todos los temas. Obviamente, incluye también el área de administración de empresas. Pero la que es más específica en administración es esta, Business Source Ultimate. Así que les recomiendo que también la habiliten, ¿verdad? La seleccionen. Y Caribbean Search, si el enfoque es a Puerto Rico, pues también la pueden seleccionar. ¿Ok? Si ustedes por alguna razón tienen interés en otros temas, aquí pueden observar que hay otras áreas de especialidad, como comunicación, enfermería, computadora, libros electrónicos, educación. Pueden gotejar y dependiendo del área, pues ustedes siguen seleccionando alguna opción, ¿verdad? Para propósito de esta demostración, solamente voy a marcar esas dos. Y voy a ir a la parte final de la pantalla. Que son muchas, como pueden ver. Y marcan continuar. ¿Ok? En este sentido, todo lo que nosotros busquemos aquí en el encasillado, me lo va a buscar tanto en Academic como en Business. O sea, que en ambas plataformas. ¿Ok? Vamos a utilizar el mismo ejemplo. Como pueden observar, nuevamente ella va a ir escribiendo el término correcto. Si nosotros tenemos dudas de cómo se escribe, ella nos va dando la sugerencia, que eso también es de mucho beneficio. O también vamos a escoger e-commerce. Utilizando los operadores booleanos y utilizando limitar los campos, ¿verdad? Siempre me gusta utilizarlo para no recibir demasiadas respuestas, pero esto de verdad es opcional de cada uno de ustedes. Observarán que también ella les ofrece muchas áreas a limitar búsqueda. Peer review, full text, periodo, formato. Hay muchísima información. Ustedes marcan search y les va a aparecer rápidamente los resultados. Ella normalmente los va a presentar en orden de relevancia, pero ustedes también pueden cambiar la forma en que se presentan los mismos. Aquí en esta opción puede ser por fecha, tipo de recurso o autor, ¿verdad? Vamos a escoger lo más reciente primero. Luego que ella me organiza los resultados, ustedes van a ir mirando si estos resultados, ¿verdad? Van de acuerdo a la búsqueda de información que ustedes tienen. Si no es así, pueden seguir buscando o combinando otros términos, cambiando la búsqueda. Como ven, ella va grabando una historia de todas las búsquedas realizadas. O también pueden seguir limitando a mano izquierda, ¿verdad? Por tipo de formato, años, podemos limitarlos aquí, que esto también es comúnmente bien utilizado. Vamos aquí a actualizarlo. Y ahora mismo está un poquito más lenta la conexión, pero pueden observar que nos actualiza los resultados y nos presenta lo más reciente primero, que lo más reciente es de agosto 2021. Así que sí, definitivamente tenemos información bien, bien actualizada en pantalla. Van a observar también que los artículos les presenta las referencias, resumen, el PDF, HTML o distintos formatos. En este caso me dice, ¿tienen disponible el PDF? Ustedes pueden marcar el enlace. Y luego les va a presentar todas las referencias bibliográficas de esa publicación. Como ustedes pueden observar aquí, les aparece el autor, el nombre de la revista, las páginas, los años, la materia, ¿verdad? Cuáles son las materias principales de esa publicación, área geográfica y, claro, el resumen. Sumamente importante ustedes leer esta información para estar seguros que es el tema que ustedes realmente están buscando. Si no es, por ejemplo, del área geográfica de China, lo que ustedes quieren ver, pues miren, ustedes entonces vayan explorando otra publicación. Como por ejemplo, esta que ven aquí en pantalla. Vamos a cambiarla y van a poder observar entonces que hay otro tipo de publicación, un poquito más pertinente tal vez para ustedes, dependiendo del caso. Así que si ese es el caso, que esta sí les interesa, lo que nosotros sugerimos es que ustedes verifiquen esta información, añadan el artículo a una carpeta que ya va creando y acumulando los datos. Y luego, entonces, cuando tengan todos los artículos que les interesa, entonces van a enviarlos a su email, archivarlos o imprimirlos como ustedes deseen, ¿verdad? Pueden hacerlo de esa manera o simplemente marcando aquí, ¿verdad? Estas carpetas azules que ven aquí en pantalla, ¿ok? Aquí estamos seleccionando las publicaciones de interés. Bien importante, como siempre digo, que ustedes observen también los autores, ¿verdad? Si ustedes ven que un mismo autor publica mucho sobre el mismo tema, pues miren, síganlo, ¿verdad? Sigan buscando información de ese autor. Por ejemplo, si yo marco aquí. Y ella me da información del autor, como vemos aquí en pantalla, me dice, tiene aquí su correo electrónico. Me da el link del autor, si yo lo marco. Esa red, ¿verdad? De artículos relacionados sobre el mismo tema y que sean de importancia. Así que se recomienda también esa estrategia de búsqueda, buscar por el mismo autor o buscar dentro de las referencias de esa publicación, que fue una de las que yo les mencioné ahorita, que son las citas, ¿verdad? Que en este caso, vamos a ver si este ejemplo que vemos en pantalla no los permite, en el ejemplo de HTML, si hay algunas citas que nos enlacen a otra publicación sobre el mismo tema, ¿verdad? Nosotros entonces vamos a ver unos enlaces vivos que vamos a poder marcar y acceder directamente. Que ahora mismo, ¿verdad? Está un poquito más lenta la conexión, pero van a poder ver lo que se presentaría de esta misma forma que ven aquí en pantalla. Vamos a ver si abre. Ok. Lo tenemos aquí abajo. Déjenme llevarlo hasta el final. Y vamos a ver la lista de las referencias. Ay, me llevo hasta arriba otra vez. Ok, vamos a seguir. Es que el artículo, como pueden observar, es sumamente extenso. Mírenlos aquí. En ocasiones, si este artículo está enlazado en la misma base de datos, pues con este link vivo yo podría ir. De lo contrario, de no ser así, pues también sería, ¿verdad? Marcar el número de alguno de ellos para que me lleve a la publicación de estar disponible dentro de la plataforma. Esas son, ¿verdad? Las alternativas que normalmente estas bases de datos proveen. Así que ustedes pueden navegar de distintas formas a través de la plataforma y llegar a la información específica sobre su tema de investigación. Bien, bien importante que observen que la plataforma les da a ustedes la opción en la parte superior. Déjenme ir a la página principal. Aquí en la parte superior. La alternativa de agrupar, ¿verdad? Todos esos artículos marcados dentro de la misma carpeta. Mírenlo aquí. Si yo marco esta opción, van a ver, en este caso yo solamente he marcado algunos, pero se supone que ella les provea, es que está lento, les provea la lista del marcado, de los artículos marcados. De ahí es que ustedes van a poder entonces enviarlos a su correo electrónico. Mírenlos aquí. En este caso son cuatro. Lo pueden enviar aquí a su email. O grabarlo a un archivo, imprimirlo o exportarlo. ¿Ok? Bien importante que sepan que cuando dice la opción de exportar se refiere a algún programado que ustedes de por sí hayan ya tenido acceso, ¿verdad? Como por ejemplo, RefWorks, Mendeley, son programas externos de gestores de referencia que les organiza a ustedes las referencias en una misma plataforma. Si ese no es el caso, si ustedes ese tipo de programa no lo utilizan, lo más que se recomienda es que entonces marquen grabar el artículo, enviar al email. Obviamente, imprimir ya no es una opción tan común porque no estamos, ¿verdad?, comentando mucho el utilizar tanto papel. Estos son artículos bien extensos, así que se recomienda, ¿verdad?, que los lean de manera digital. Ahora mismo estoy tratando de mostrarles la opción de email, pero está, como pueden observar, un poco lenta la conexión, pero funciona similar a la demostración que yo les brindé hace unos minutos sobre la plataforma ProQuest. Esta plataforma también les provee el que ustedes escojan, como pueden observar aquí, la cita bibliográfica según APA, como ustedes utilizan en el curso APA Séptima Edición, lo pueden seleccionar, ¿verdad? Igual forma, escriben su correo electrónico, la materia y algún comentario, si así lo desean. Automáticamente al marcar CEN les va a llegar un artículo o varios artículos que ustedes hayan seleccionado. Puede ser que les lleguen el mismo mensaje, como puede, dependiendo de la cantidad, les lleguen varios mensajes sobre su búsqueda de información, ¿ok? Es bien importante que observen que aparte de lo básico que yo les acabo de explicar, ella de por sí les da otras opciones de búsqueda en la parte superior, ¿verdad?, que pueden buscar de manera individual por base de datos, pueden buscar por imágenes, una colección de imágenes que la plataforma tiene, de igual forma videos de distintos temas y así sucesivamente. Obviamente la demostración que les acabo de dar es más enfocada a lo que son las revistas académicas, porque es lo que comúnmente se utiliza, ¿verdad?, para propósitos de las tareas que ustedes realizan, pero saben que ya de por sí estas plataformas también les proveen el buscar videos, videos o imágenes que puedan complementar en una presentación. Así que pueden explorar esa alternativa o simplemente ir dentro de la misma base de datos y verificar los títulos de revistas que a ustedes les interesen. En este caso, pues yo marqué la de Business Source Ultimate como una alternativa para que ustedes vean los títulos, pero así lo pueden hacer con cualquier base de datos, ¿verdad? Hay ocasiones que dependiendo de la especialidad hay unos títulos que más se destacan sobre otros, así que ustedes podrían buscar también por el título de la revista y automáticamente ella le va a dar los resultados. Va a comenzar desde la A hasta la Z. Si por ejemplo, vamos a marcar aquí, déjenme buscar una revista por aquí como un ejemplo, si ustedes quieren ver uno de estos títulos y quieren saber cómo organiza la información, vamos aquí, voy a escoger cualquiera, voy a hacerlo al azar. Lo que quiero es demostrarles cómo ella lo organiza. Ella lo que les dice es quién publica la revista, los años que están disponibles o los números y el enlace también directo de la revista. Esto es en el caso de que ustedes quieran conocer un poco más a profundidad la calidad de la revista o si en un futuro ustedes también quieren publicar en la revista, pues les provee toda esa información. Así que estas plataformas son bien especializadas y ustedes pueden explorar muchísima información en ellas.